Ya él estaba en los plans de aquel que todo creó Con sus manos diseñaba, pulía su corazón Lo mandó hacia la tierra cargado de mucho amor Meditaba día a día cuál sería su misión Cuidar de una bella doncella, cuidar del Hijo de Dios Era grande la alegría, también temor en su corazón Pues indigno se sentía de servir a su Señor De llevar entre sus brazos al Mesías el Salvador Carpintero San José Patriarca puro y castor Protector del hogar de Nazaret Misionero San José Fiel servidor, paciente Cumplidor de la voluntad de Dios Aunque fueron tantas pruebas que tuvo que superar Fuiste fiel hasta la muerte, un ejemplo de verdad Carpintero San José Patriarca puro y castor Protector del hogar de Nazaret Misionero San José Fiel servidor, paciente Cumplidor de la voluntad de Dios Fiel servidor, paciente Cumplidor de la voluntad de Dios Misionero San José Misionero San José Fiel servidor, paciente Cumplidor de la voluntad de Dios Misionero San José